El Atlético no hará pasillo de honor al Madrid que alcanzó la Supercopa de España en Arabia la semana pasada. Antes, aunque ustedes no lo crean, había la tradición de que el primer equipo que enfrenta al campeón debe hacer pasillo de honor como muestra de respeto al rival. Los tiempos pasan y ahora, o al menos para el Atlético, hacer esto sería una humillación. El Atleti se vuelve a ver cara a cara en otra eliminación directa contra el Madrid, esta vez en la Copa del Rey. La gran pregunta era si los colchoneros harían pasillo al equipo que los eliminó la semana pasada y la respuesta es obvia. Simeone dijo que primero está su gente, dejando claro que si harían esto sería humillarse. La primera vez pasada, sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos. Ancelotti fue consultado sobre el pasillo y el estratega Merengue restó importancia. Aseguró que eso no le preocupa y que cada equipo gestiona como quiera. Buenos días, mister. José Luis Sánchez para Juevenes de la Sexta. Me gustaría saber qué piensa de que Atlético de Madrid, como pasó en 2022, no les haga pasillo mañana, porque lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen, me parece perfecto, si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto. Esta no es la primera vez que el Aleti no hace pasillo al Real Madrid. En 2022 ya sucedió lo mismo. El Aleti del Cholo se enfrenta en otra eliminación directa a su verdugo, que lo puede dejar sin opciones de título en la temporada. Ya lo iluminó de la Supercopa de España. En la liga ahora mismo están lejos de la punta y vamos a ver qué pasa en la Copa del Rey.